Uno, guiñe, chumbi, kimase. Dos, dos, postura de kimase grito. Uno, puño haciendo al plexo. Uno, dos, tres, a la cara. Uno, dos, tres, tres puños secundo. Uno, dos, segundo, tres, tres puños, último con grito. Uno, dos, tres, chumbi, cruz, los dos, en cruz, defensa arriba, pata de frente, dos puños, sin voz de mando. Uno, dos, tres, chumbi, maros atrás, kimase. ¿Qué está practicando? Tecondo. ¿De dónde es el tecondo? De korea. ¿Qué quiere decir kimase? Listo, atención. Otra contra en la caballo. Ese, ese primero. ¿Cuántas mojitas tiene la cruz? Dieciséis. Rompimiento con palma. Chumbi, chumbi, postura de rompimiento. Uno, dos, rompimiento. Uno, dos, tres. Un grito. Uno, dos, tres. Chumbi, chario, kimase. Chumbi, descansen. Gracias.